Si quieres un poco de mi Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y muy lento Más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mi Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levanta el suelo Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y muy lento Y cada vez más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi vida Si suavizas mi vida No estaré más tiempo Todo lo que tengo Sé 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 Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo ¡Gracias por ver el video!